Hola, Claudia, ¿Cómo estás? Veintiocho de diciembre. Hoy es veintiocho. Veintiocho de diciembre, día de noche. Oye, para verdad es que hoy nos van a avisar que todo esto de la pandemia era broma. Va a salir de la pandemia. Ah, yo espero. ¿Sabes qué? Era broma. Un poquito mala y pesada y larga. Pero bueno, qué buen día hoy. Ya casi se acaba el año, ya casi ya nada, ya estamos así como llegando a la meta que yo francamente del dos mil veintiuno no espero mucho. Yo así no espero. No, porque es lo mismo, Lufis, mira, la gente cree, se termina el dos mil veinte y viene otro como ciclo. No, cabrón, nos seguimos como en bandada. Yo por eso, nada de que alguien en dos mil veintiuno se mejore, ni nada. Se va a mejorar cuando de veras verdaderamente, este, se, ya estemos vacunados, que la vacuna no tenga, este, oye, porque está teniendo algunos efectos secundarios, que de pronto. Pues ya, mira, ya, lo que hay que hacer es vivir el día a día, el aquí y ahora, el mindfulness en presente, en el momento que estás, y gozarlo, y ya, ya, si te la pasas pensando en el futuro, de si la vacuna y si esto se va a acabar, no vamos a acabar nunca, la verdad, más vamos a pasar la vida angustiados. Mejor, mejor vamos a dar, fíjate que hoy, hoy día, veintiocho de diciembre, hay noticias muy sobresalientes, muy importantes, que a mí me han sorprendido, me han sorprendido porque nunca pensé que la vida fuera a dar este giro tan fuerte. Por ejemplo, pues se ha descubierto ahora que Patti Navidad siempre tuvo razón, siempre tuvo razón. Efectivamente, yo también, fíjate, debíamos hacer una cosa, una disculpa pública, porque sí se ha comprobado que a quienes les han puesto la vacuna se han vuelto robots, están, ya son robots, ya los manejan, el otro día, la señora, ¿te acuerdas? La señora inglesa y el señor inglés, que se llamaba precisamente William Shakespeare, que esto no es broma, ¿es cierto? Pero, entonces, ya, por ejemplo, querían ir al baño y los controlaban y jugando con ellos, no los dejaban entrar al baño. Sí, sí trae esto del, de volverte robot. Sí, está muy cañón, yo, la verdad, Lupis, no sé tú, ahora sí que como la canción, no sé tú, pero yo, sinceramente, me quiero disculpar con Patti Navidad, discúlpame, Patti, por haberme burlado de ti, soy una maldita pinche ignorante, que me burlé de cosas que verdaderamente eran un mensaje importantísimo de tu parte para la humanidad, y para salvarnos evidentemente, como dice Lupita, de que nos convirtamos en unos pinches robots, en, oye, güey, y tanta burla con Patti, me cae. Nosotros molestándola, y la verdad es que, a mí también, yo también estoy muy apenada, fíjate que, que con quien también estoy ya muy apenada, y no solo apenada, sino, pues ya hasta me da miedo, es que se ha comprobado también que Cepillín es alien, y todo lo que nos ha estado diciendo, opinando, sobre toda la realidad, son mensajes en clave que le mandan desde su nave nodriza, y también yo quisiera también ofrecer unas disculpas, fuimos unas estúpidas. Yo también, Lupis, porque no nada más me he burlado de él como payaso, sino con las payasas que según yo, según yo, mi ignorancia, mi estupidez, me llevaron a criticarle a este payaso que se merece, Lupis, no sé, cabrón. Antes estaban alegando sobre el premio, el premio, ay, Belisario Domínguez, cabrón. O sea, ¿por qué alegamos del premio Belisario Domínguez al al doctor Gatell, que el doctor Gatell no, y que mejor los los médicos y las enfermeras? Total, fue una discusión a lo estúpido, porque inmediatamente, obviamente, se nos hubiera venido a la cabeza, se piden y, se piden que para el Belisario Domínguez, con una claro, no, no, no. Fíjate que nosotros, nosotros diciendo cosas, cuando él lo único que había hecho es trabajar en, en pro de nuestro bienestar, del bienestar de la humanidad, de la estabilidad, de todos, pues sí, la verdad, qué pena, de veras, qué pena, yo me siento muy mal. De hecho, esto es una exclusiva, ¿eh? Esto nadie lo sabe, pero ahora que lo estamos comentando, yo creo que puede salir. A ver. Obviamente yo me lo había callado, porque yo dije, ¿de qué estamos hablando? ¿Del futuro? ¿O de qué, no? Pero todos estos años que Cepillini había estado retirado, Lupis, de su carrera artística como payaso, estaba trabajando en esto. Él se ponía todo lo que se venía, él, y se estaba preparando, me explico. Entonces, oye, me burro de que ya no era payaso, ¿no? Me burro que regresa, y obviamente, ¿sabes cuál es la, 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 este, cortina de humo? Cuando sale a decirlo de Juan Gabriel y esto, que ya le podría creer que Juan Gabriel vive, güey, que ya le podría creer en todo, que creer en que la mamá de Luis Miguel vive, güey. Ahora sí ya tengo dudas, cabrón. No, yo, yo no, ya no tengo dudas, yo ya tengo certezas, porque además, fíjate que otra cosa que, pues, mira, no es que fuera mal payaso, ni sus chistes fueran pésimos, es sencillamente que nosotros no estamos en capacidad de entenderles. Intelectualmente, claro. Intelectualmente era otro nivel, y pues sí, habrá que también ofrecer una disculpa pública. Yo creo que en el Zócalo, el día que él haga su despida, como mencionamos el lunes pasado, el día que se haga la despedida en el Zócalo, pues ahí yo creo que tendrás que ir tú. A mí me da mucha pena presentarme, pero si me haces favor de representarme. ¿Te da pena? A ti más. Ya sabes que a mí se me da bien fácil las disculpas públicas, güey. Claro. Entonces, yo no te, yo por ti lo haría a Lufis. O sea, te quiero tanto que tú no te preocupes. Yo me voy a presentar, yo ese día, y entonces yo pido disculpas públicas, es más, hacemos un programa completo de cepillín. De dos horas. Fíjate que donde sí podríamos, ¿sabes qué podríamos hacer? Si se presenta él en el Zócalo, que nos presten el balcón presidencial de Palacio Nacional, porque es del pueblo, ¿no? Es lo que hemos habido siempre. Claro. Que cerraron los pinos y lo abrieron para el pueblo, y entonces, pues, Palacio Nacional, ¿por qué no? Entonces, yo creo que sí podríamos estar ahí, que ya ves que tenemos una relación muy bonita con Beatriz Gutiérrez Müller, sobre todo tú, te llevas muy bien con ella, y entonces podríamos estar ahí, y desde ahí ofrecerle una disculpa. No te preocupes. Yo con Beatrice me llevo de pellizco obligo, de mentada de madre, ya sabes que ella me hace caracolitos, yo le hago tres veces caracolitos, y todo está entre nosotras súper bien. Qué bonita, tiene una relación bien bonita, la verdad, qué bonita. Bueno, y entonces te voy a seguir platicando. Es que este día, 28, traemos unas notas que, bueno. Que no es que ni Gustavo Adolfo Infante, ni la Chapoy, ni que la chingada, cabrón. Oye, fíjate que a mí me, esto me gustó mucho, porque también hemos estado criticando ciertas medidas de del gobierno, y la verdad, no, no, no deberíamos hacerlo, no deberíamos, porque todo está bien, todo está muy bien. Y entonces, ¿te acuerdas que hubo una rifa de un hotel, del avión presidencial, y una rifa que no fue rifa, que fue boletitos de una, la burla esta que todo el mundo decía, creíamos que era una burla, este, y que luego en algunos lugares se ganaron boletitos de 25 mil pesos y que todavía no les han pagado ni nada. Bueno, pues quien acabó comprando el boleto, el avión presidencial, quien acabó comprando el avión presidencial es Larry Ramos, fíjate. ¿Por qué? ¡Ándate! Bueno, solo él, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Obvio, obvio, el esposo de Ninel se compró el avión presidencial, porque ahora que se va a tener que fugar, pues se va a ir más cómodo, y entonces está, pero está bien, porque va a poder volar por todo el mundo, ¿no? Con un avión que, olvídate. Por todo el mundo, no, Lupis, acuérdate lo que dijo López Obrador, que por eso no sabe ese avión, porque ese avión no tenía para largas distancias, sino para cortas, pero yo creo, espero que le alcance más allá de Miami a Larry Ramos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues sí, fíjate que finalmente sabremos que el avión presidencial quedó en buenas manos, en buenas manos. Es que él invirtió todos los millones que supuestamente había extraído de las carteras de algunos clientes en la rifa, Lupis. Obvio, lo tenía que ganar, güey. Te imaginas 20 millones de dólares. Te ganó todo, claro, claro. O sea, oye, es que eso es una super nota, ¿eh? Oye, es una super nota. Oye, tú y yo, por lo que ganamos en el programa, cabrón, no olvidamos con eso. Olvídate. Oye, pero bueno, hablando de Larry Ramos, ¿sabes qué? Esto sí me da muchísimo gusto porque es, es algo que se necesitaba en este país. Y que bueno, a pesar, ya ahora que tenemos esta flamante secretaria de educación, Delfina, que me parece no, me parece que no sabe escribir, pero bueno, eso no sé, sería cosa de investigar, es un detalle, no importa, es un detalle total, es secretaria de educación, no importa, no importa. Pero se ha abierto, se abrió una convocatoria y se armó un grupo, un grupo para dar pláticas de orientación a padres, lo que es escuela para padres, ¿te acuerdas que lo tenía también? Claro. Escuela para padres, con especialistas en educación, que me parecía una guía estupenda para, para padres de familia y demás, sobre todo, para todo tipo de padres, adolescentes, niños. Pues aquí va a haber una serie de pláticas para orientación, para cómo formar a los hijos, cómo sacarlos adelante, cómo fortalecer su autoestima, respetar su dignidad, cómo volverlos personas seguras de sí mismos, y que para que cuando lleguen a la adolescencia y a la adultez, no empiecen a poner post, este, en Instagram, o cosas así, diciendo que, pues, te odio papá, mamá, entonces, convocaron una serie de especialistas, fíjate la lista, fíjate nomás, Paulina Rubio y Colate van a dar, ajá, Paulina Rubio y Colate van a dar, mi hijo aguanta más que una liga, ese es el tema que les tocó a ellos. Guau, Lupis. Sí. Está súper. Sí, Ninel Conde y Giovanni van a dar la plática, mi hijo como rehen, mi hijo y su jaulita de oro, así es, así es, tú las traes y yo te lo quito, y así, esa es una plática muy bonita. Marjorie de Sousa, Marjorie de Sousa también va a dar una plática, tú pagas y, y solo yo lo veo. Esa es una plática también, Julián no va a poder participar, porque como no se puede acercar a su hijo, pues, sería muy complicado, pero bueno. Pero si va a pagar. Claro, claro, todos los diáticos y todo, sí, claro, claro. Imagínate cuántas mujeres, Lupis, están atentas al mensaje de Marjorie. Imagínate, tú recibes y tú venga. Claro. Fíjate que esta, la siguiente me pareció una plática muy interesante, que yo creo que es muy acertado el, el expositor, el ponente, el ponente Ciralbur, el siguiente es muy acertada la plática, porque se, se llama mis hijos, mis mascotas. Esta la va a dar, por supuesto, Miguel Bosé. Fíjate, lo ha preparado con mucho tiempo. Me parece muy bien, porque es el único famoso que tiene un nivel intelectual cabrón, bien cabrón, para poder manejar este tema. Mis hijos, mis mascotas. Lupis, esto es profundo. Es muy profundo. Eso es, ¿sabes qué pasa? Es una nueva forma de ver la realidad. Acuérdate que tuvimos el solsticio y la, la conjunción de los planetas, y eso es una nueva forma de ver, de ver a la humanidad, de personas tan sensibles, que escriben canciones tan bonitas, y, y, pues así, mis hijos, mis mascotas. Guau, ese tema, qué bárbaro. Ojalá escriba un libro. No me lo pierdo. Ojalá escriba un libro de la verdad, la verdad. Seguramente, seguro. Tantos que le podrían hacer el prólogo. Sí, por ejemplo. Ay, no, no, ya iba a meter las cuatro, no, no. No, el prólogo, no sé quién pueda, no sé. Oye, dime, y tú tenías una de Coque, de Coque, de Coque Muñiz. Esa me impresionó, esta es otra exclusiva, ¿eh? Esta es otra exclusiva. Es súper exclusiva, porque acabo de contactar con, con el Coque Muñiz, directo, y me dijo, solo a ti te lo voy a decir. Mi madre es Gustavo, mi madre es que Paticha Pollo, aunque sean mis amigos, y yo les cuelo un chingo de notas ahí a ellos. Esta es su exclusiva, Claudia, porque ha trabajado todo el puto año por ella, cabrón. Qué bonito. Te la mereces. Entonces, me habla el Coque Muñiz y yo en la alberca, güey, y yo, ¿qué pedo, Coque Muñiz? ¿Qué le dije o qué hice mal, no? Saliste corriendo. Ah, sí, no, güey. Entonces, agarra Coque y me dice, oye, Claudia, tú eres la única que has estado insistiendo en algo que es real. De veras que todos los reporteros y todos los que han entrevistado a Brian, que dice. A Brian. A Brian, que quiere ser hijo de José José, es mi hijo. Eso, te lo digo a ti nada más, porque fuiste tan perceptiva con un coño, que te diste cuenta que físicamente somos más parecidos, que obviamente, mi Brian con José José. Brian es Manuel José, ¿no? Algo así. Manuel José, el cantante colombiano, que insiste en ser hijo de José José. ¿Por qué, Lupis? Ok, vamos a entender. Porque queramos o no, aunque Coque es simpático y cantante y tiene su trayectoria, obviamente no es lo mismo ser hijo de Coque que de José José, ahora que salieron ya lo de la herencia y que hay cositas que se puedan pelear. Pero imagínate la sorpresa. El Coque agarra y me dice, Claudia, de hecho, ya lo puedes decir. Ya lo puedes decir. Qué bueno. Brian es mi hijo biológico. Y aunque él no quiera que yo sea su padre porque se desiste y se desiste, yo voy a salir en el dos mil veintiuno, Claudia, como sirena de ambulancia en los primeros días de enero a pedir una prueba de ADN a Brian para que ya se calmen las aguas y para que yo ya me pueda hacer cargo de mi Brian. Porque mi Brian es un hijo que no me esperaba yo que fuera porque soy mal portadito, soy mal portadito. Pero obviamente pues la mamá de Brian jamás me buscó a mí, ni yo. Pero sí me acuerdo de ella. Sí me acuerdo de ella. Y yo sí estuve en esa gira cuando se concibió Brian. ¿Ok? Entonces, Brian es mi hijo, Claudia, ya lo puedes decir desde ahorita. Por favor, para que ya la gente no ande jugando de nada. Brian es hijo de Coque Muniz y te lo confirmo, como dice Aileen Mujica, porque ella lo confirma así siempre, me lo dijo el directamente interesado. Que quiere confirmar, aunque el interesado mienta. Pero en este caso no, Luis. No, no, claro. En este caso es real. Claro. Ok, tranquila, gente. Brian es hijo de Coque Muniz. Le guste o no le guste al chamaco. Punto. Qué bárbaro. Oye, esta sí es una súper, súper exclusiva. Y te voy a cerrar la boca con otra. Ah, sí. Cierra la boca, Lucas, ciérrala, porque no lo vas a creer, Lucas, porque tú, tú en ese sentido eres muy reflexiva y luego, luego, así de que, pues, ay, a mí no me van a ver la cara. Claro, claro. Lucas, te juro, por Dios, te vas a quedar con la boca abierta, por eso ciérrala. Ya ves que ha funcionado el programa de los niños con Galilea Montijo en el canal de las estrellas. ¿Ok? Sí. No sé, ¿cómo se llama el? Pequeños gigantes. Pequeños gigantes. Bueno, donde ves, es que lo que nunca te podías imaginar, donde no te puedes imaginar que salta la rata, cabrón, salta. Acaban de contratar a Sergio Andrade, ¡hoy lo! Con todo y el problema legal que trae este, la Chapoy o esa o esa televisora con con este, con la del pelo suelto, con Gloria. Órale. Ajá. Lo acaban de contratar como productor de un programa de niños. Órale, qué padre. ¿Cómo crees que se va a llamar el programa? ¿Cómo? Pequeños duendecitos del saber. Ajá, oye, qué interesante, qué interesante, me parece, ¿sabes qué? Como un rollo muy intelectual para los niños, qué lindo. Así es él. Él cuando hace proyectos, acuérdate cuando quería vender su proyecto de Cerezo, a Cristina Saralegui, que agarró y envió un chingo de millones. Y entonces le dijo, oye, pues, por una entrevista, y le dijo a Cristina, ¿qué te pasa? Yo voy a sacar a los cuates que están aprendiendo música conmigo, a los reos que están aprendiendo, y luego te voy a dar una visita guiada a mi celda, y luego yo haciendo ejercicio, óyeme, eso vale. Y va a ser muy atractivo ver a Sergio Andrade haciendo ejercicio. A mí lo que me parece increíble, te lo juro por Dios, es que ya sé, ya lo tengo claro, porque esto me lo dijo alguien de la producción de Pati Chapón, no mames, por eso te lo puedo confirmar. ¿Qué crees? ¿Sabes quién le da la bienvenida para hacer ese gran proyecto de pequeños duendes? Pati Chapón. No, Claudia, no puedo cerrar la boca, la verdad es que ya no voy a poder, ya no voy a quedar así de... La vida da giros, Luis. La vida da giros. Bueno, pero aquí esto ya fue un giro brutal, este, de 180 y de regreso, y otra vez, y tres mortales al frente, y... Ya vi la escaleta. Tres caídas sin límite de tiempo, ya viste, hasta la escaleta viste. Ay, es más, la tenía por aquí, ya no la tengo, pero al ratito te la enseño, para que la gente crea la escaleta con él, con el minuto, el momento en el que aparece Sergio Andrade. Eso ya, el proyecto ya va súper avanzado, entonces. Mucho, mucho. Sergio ha tenido a todos estos niñitos en su casa de Burgos, los está preparando. Ah, mira, claro, como se hacía con los de Big Brother, ¿te acuerdas? Con la academia, que los metían ahí en uno de esos, hubo uno, hubo código fama, ¿no? También metían, metieron a los niñitos así, ah, pues mira, están bien, está muy bien pensado, ¿no? De hecho, ya escuché una grabación de un niñito, no, de una niñita, toda linda, toda tierna, toda inocente, que canta, ¿sabes cuál canción? Suavemente. No quiero pensar, ya, quítenme esta imagen de la cabeza, por favor. Ok. Quítenme esta imagen de la cabeza. Nos tenemos que adaptar a eso, lo importante es tener las exclusivas, cabrón. A ti qué te importa, ahorita yo, oye, ahorita vomitamos y lloramos, pero hay que tener las exclusivas, güey. ¿Te acuerdas, te acuerdas, a ver si se acuerdan de esta canción que era, pa, 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 pa. Sí. ¿Quiénes eran? La Otis. La Otis, y eran los hermanos Avala. Los hermanos Avala. Los hermanos Avala, que fíjate, ellos eran los que hacían el coro así, se ponían de ladito, atrás, ¿no? Y entonces, pa, 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 pa. Y en las arreglos, pues, yo sé, la verdad es que era un corazo con unas voces divinas, y además de ser, de tener este coro que era muy famoso ahí, tenían un coro enorme, que andaba en un camión, tú los podías contratar para, yo no sé si siga, pero los podías contratar para una misa o algo y se oía verdaderamente espectacular, y la boda de uno de mis hermanos estuvo, el coro de los hermanos Avala, verdaderamente una maravilla, y entonces ese tipo de canciones, sí, neta, la verdad es que, pues, grandes músicos muy talentosos Oye, ¿cuántos hermanos salieron cantantes, cabrón? Sí, la verdad, los hermanos Avala era un ícono, googleenlos Eran todos los que cantaban feos o bonitos, pero todos cantaban Así es, y entonces y además con diferentes niveles de voz, o sea como tesitura Y entonces, pues bueno esta tradición, la verdad tan bonita, no podía no puede desperdiciarse entonces hubo quien tuvo la idea, muy sana idea muy inteligente idea de que de convocar a Carlos de Aida Cuevas para que sean formen un coro, yo creo que se va a oír muy armónico y se va a oír muy bien están pensando en llamar a los hermanos de la torre a Arad y a Ulises que también parece que tiene una relación muy bonita y así, ya varios ¿no? porque, digo sabemos que se llevan muy bien y y pues sí este podría ser el nuevo coro de los hermanos Cuevas 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 Cuevas, porque somos cantantes Claro, claro pero está padre a mí me gusta mucho la idea me gusta mucho la idea la verdad se podrían de acuerdo inmediatamente inmediatamente bueno con sus abogados que tienen imagínate nada más que se sienten media hora y lo arreglan todo cualquier cosa cualquier cosa pero eso sí esa me dio muchísimo gusto me dio muchísimo gusto porque pues es en pro de la música mexicana y de la música de México para el mundo y además que anuncia ya la reconciliación que hemos estado esperando entre los Cuevas porque ya acapararon pues la mitad del año un poquito más de la mitad del año este y ya entonces como son cantantes mejor a que hablemos de cómo cantan y y a quién le tocó el 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 hacer la primera y la segunda hoy no, 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 no ni la primera ni la segunda porque ahí la rivalidad va a empezar otra vez claro no, claro oye y luego hay un proyecto que este fíjate que me lo mencionaste ahorita que me dijiste las notas yo no lo podía creer no lo podía creer pero Chabelo regresa a la televisión fíjate que Chabelo ha extrañado mucho la televisión claro pero obviamente él queriendo volver con su florcito y y todo el rollo no no pues cada vez es más difícil este que que se concrete la imagen que que vimos hace algunos años con él no se puede pero Chabelo tiene otra faceta que nunca explotarlo y que creo que le vendría excelente en este momento de su vida lo acaba de llamar no lo vas a creer quién qué productora quiero saberlo quién Carla Estrada acaba de llamar a sus filas de de consentidos para hacer telenovelas a Chabelo y entonces yo dije ay Dios mío Carla Estrada va a empezar a hacer producciones de niños porque ya ves que ella es muy especialista en las telenovelas de época y todo ese rollo o en las telenovelas de romances ¿no? yo dije Dios mío y Chabelo ¿dónde encaja? porque primero agarré y cuando supe yo dije ay ya sé pues Carla bien nada tonta lo quiere para Gepetto lo quería para Gepetto para algo para un proyecto de niños ¿no? de Pinocho Pinocho pues ya sabemos quién lo haría perfecto está muy ocupado ahorita no lo va a poder hacer pero vamos o sea López Obrador como pinche Gepetto estaría sensacional pero bueno no me no me no me no me voy no me voy no me pierdo yo pensé que iba para Gepetto no voy va para Galán Maduro a ver fíjate 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 o sea no no olvídate no César Ébora que es guapísimo ¿no? ¿es Chabelo? Chabelo obviamente todos César Ébora y todos los maduritos están temblando cabrón claro le di porque ¿qué crees? ya sabes que cuando las exclusivas son exclusivas tienes para moverte para todos lados saber cómo viene el asunto y todo el rollo no mames acabo de ver el nueva la nueva imagen que le pusieron a Chabelo no mamá para empezar obvio los shortcitos ya no qué lástima qué lástima no no es que Chabelo ya no va a ser Chabelo o sea se puso pantalón Javier López va a ser el galán maduro Javier López no mames le pusieron unas canas porque ya ves que no tiene canas entonces su pelo negro que tiene entonces nada más le pusieron así como unas ráfagas así doradas como para que empiece a ser el galán maduro doradas o plateadas no muy maduro medio maduro ok están viendo quiénes son las artistas que podrían protagonizar con él ok él ha puesto condiciones porque dice que se necesita alguien que se debe no cualquiera a su altura a su altura entonces pues ahorita estamos que también le pusieron un look muy juvenil pero no me lateó mucho que es la ex esposa de Chespirito Florina Mesa claro es bien chistoso esto porque a él pues obviamente para ponerlo maduro porque ya ves que es un niño o sea le tallaron para ponerlo maduro pero están obviamente batallando con poner a Florinda más jovencita con todo y las las cirugías que se ha hecho y todo las respiradas y todo que se ha hecho no necesitan como más juventud más frescura ¿me explico? entonces ¿quién va a ser? entonces yo soy de la idea de que si no es Doña Florinda va a ser Dana Paola Dana Paola claro claro ¿cómo? claro me parece mucho muy lógico ¿eh? mucho muy lógico me suena bien claro claro además Dana Paola viene de hacer el lead que le ha ido muy bien en España y pues si estaría al nivel de Chabelo está súper bien qué proyectazo claro y puede cantar las cataflixias y puede cantar este ay había algo así ¿de eso se va a tratar la novela? la novela se va a llamar sí de cataflixiar todo pero está súper no pero te juro por Dios que está súper porque aquí no es de te voy a cataflixiar el juguete Moreno la la oye la 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 uno por la dos ahí es te voy a cataflixiar a tu novia por mi esposa te voy a cataflixiar a tu hijo por mi así va a ser la cataflixia qué interesante los nuevos tiempos los nuevos tiempos la telenovela los nuevos tiempos la cataflixia que perdí anda bueno no sé cómo va a estar el título porque ya te dije es romántica bueno amor la cataflixia del amor ándale no yo muero muero lupis por ver en el terreno amoroso al gran 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 niño que es chavela muero va a haber una institución oye fíjate que este ya para cerrar porque la verdad es que este programa tampoco nos vamos a extender tanto es 28 de diciembre tampoco tampoco podemos estarles dando tantas exclusivas o sea pues trabajamos mucho no bueno olvídate llevamos ya 5 6 7 no ya llevamos 7 ya le dimos trabajo a todos los programas olvídate olvídate fíjate te voy a dar una te voy a dar o si se te ocurre otra pues me dices pero esta se me acaba o sea bueno perdón me acaban de escribir como a Luis como le escriben a Luis espérame tantito que me acaban de mandar si voy a hacer como que traigo simulando pues créate déjame ver ah sí ya lo leí y entonces esto es broma entonces fíjate te acuerdas que hubo la reunión esta de grupos bueno de la televisión de la televisora azteca y demás que hicieron su cena de navidad en plena pandemia que todo el mundo dijo pero cómo es posible irresponsables y todo bueno bueno fíjate que debimos haber entendido la estrategia se había se había estado el rumor constante de que podían cambiar los titulares de los noticieros como cambiaron a Jorge Sarza y luego ya lo pusieron en domingo y pusieron unos chavos en el diario pero quedaba quedaba el noticiero de la noche seguirá o no será o no seguirá Javier Alatorre pues fíjate que se ha resuelto la incógnita y entonces ya tiene un nuevo titular el noticiero acuérdate que es la voz del canal no eso sea importante es como lo que era López Dóriga lo que es Denise Merker lo que era no sé Sabludowsky en su época Sabludowsky claro con 24 horas así es y fíjate que Televisión Azteca haciéndose solidario con este movimiento de las mujeres que merecen los mismos espacios que los hombres los mismos salarios pues lo hizo y dijo por qué no por qué no Penélope Menchaca va a llevar ya el noticiero Hechos de la noche y así es sí eso ya ella va a hacer porque tiene la seriedad que necesita es la seriedad que le da el canal a su credibilidad entonces fíjate que me parece no me parece mal porque a mí Perélope Menchaca se me hace una persona muy simpática sí nos vamos a reír de las notas hasta las más trágicas sí eso lo tengo claro pero la Menchaca yo la tengo neta es que la tengo muy ligada a ese programita que veía yo de corazones 12 corazones que se daban unas cagoteadas de los pobrecitos que iban ahí a tratar de enamorar a una chava o la chava a unos cuates que que asco Lupi se besaban y se acababan de conocer eso ok no yo me la imagino más en la cagoteada en la risa pero igual y te voy a decir algo así como se cagoteaban esos participantes se puede cagotear cabrón a los a los políticos que están haciendo mal su chamba güey claro 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 yo creo que sí es un gran acierto de la televisora no no es que está yo creo que TV Azteca está con una genialidad un ingenio una apertura una solidez es que ya no encuentro las palabras de lo que esa empresa encierra en su contenido en en todo lo que está haciendo con sus conductores cómo les lava la imagen con orina jajaja pero eso que importa claro hablando de fíjate que las cosas pues te decimos son los nuevos tiempos te acuerdas cómo había empezado sale el sol que era todo bonito y así pues ya van a poner ahora me parece a partir del primero de enero el juego del payasito que le avientan el confeti y la harina y el el de los te acuerdas te acuerdas que en el programa hoy cuando hacían lo de los toques se quemó un actor el Manuel Palomares bueno pues ya dijeron que era suficientemente bueno el concurso y que parece que se lo van a llevar a imagen ya para sale el sol y que también van a meter a sus catorce conductores muy interesante también ¿no? muy interesante oye y porque se llevan el del globito que les truena aquí en la cabeza es tan 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 gratificante esa dinámica imagínate ponerte ahí no güey cuando yo trabajaba ahí de pendeja me iba a ir a poner ahí mi madre es güey nada más en ese programa uno ¿cuál? ¿cómo fue? ya ves que les gustaba que que hay que la escuelita y que te disfrazadas de no sé qué nunca me gustó nada de eso güey no manches un día del día del niño ya me tenían y nunca me vino un puto disfraz güey de princesita que bueno mira el vestido me daba acá una cosa espantosa obviamente elegí otro no güey parecía la próstima infantil porque era una faldita con una con unas mediecitas hasta acá en mi en mi momento de más peso Lupis no mames que horror o sea parecía petunia cabrón no 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 oye este yo creo que deberíamos cerrar el programa y esto yo creo que nos podría llevar un buen rato claro a ver este a ver si tú sabes algo más pero resulta que lo que sí yo no sabía si lo deberíamos decir o no y porque me parece un tema súper delicado pero finalmente yo creo que el público merece saberlo porque el público ha estado muy involucrado en este tema desde siempre desde el día desde antes fíjate fíjate la estupidez que estoy diciendo el público ha estado involucrado desde siempre desde antes y no he dicho de qué pero bueno son los nervios de las exclusivas son los nervios pues porque es algo que de verdad me parece delicado ya si estuviera Marifer Centeno estaría diciendo cuando la gente se agarra el pelo es que está mintiendo pero no yo no estoy mintiendo entonces resulta cuando te agarras el pelo mientes pues Marifer Centeno debíamos invitarla de nuevo para que vea este para que nos diga las señales de la mentira pero bueno y entonces resulta que se han logrado poner de acuerdo José Joel Sarita Marisol Sosa todo fue una cosa muy bonita porque sin que nadie lo supiera sin que los medios lo supieran porque a ellos no les gusta a la familia Sosa no les gusta estar convocando a los medios les choca claro si no eso que cosa estar haciendo escándalos les molesta muchísimo entonces por supuesto nadie se enteró pero Sara mamá y Anel se fueron a tomar un café y entonces yo creo que esto surge a partir de las conferencias que yo te dije que se planean estamos en la nueva nuevos tiempos entonces ellas deciden que por el bien de los muchachos de sus muchachos este dícese sus hijos pues sería bueno limar las perezas y entonces se ponen de acuerdo y van a cantar también pues un poquito va a ser la competencia de los hermanos Cuevas porque es también algo parecido a los hermanos Zavala lo van a hacer los tres y parece no me hagas mucho caso pero que este 31 de diciembre lo van a pasar juntos digo oye ¿te ponan a los hijos o van a cantar Anel y Sar? yo creo que van a cantar todos o sea a mí no me parece bien porque estamos todavía en pandemia y estamos todavía y ya son muchos son muchos o sea no se puede y tendrían que volar y todo y los contagios están muy fuertes ¿no? muy cabrón pero si es por el bien de la familia yo creo que hacen bien ¿no? yo creo que sí Lupis porque mira hace falta esa reconciliación real real que que ya la estoy creyendo ya la estoy percibiendo para que Sarita les diga que le mandó en la cajita del papá que no eran las ciencias para que confiese que eran cómplices claro pero eso ya eso no importa eso ya pasó eso ya pasó pero para una reconciliación hay que decir toda la verdad toda que seguro ya ya se la dijeron las netas y reconocieron sus errores yo creo que sí porque se les nota a ellos que han estado en esta disposición todos de conciliar o sea yo yo sé yo sé porque es evidente que a ellos no les gusta pelear ni el escándalo ni estar exponiéndole al público la vida privada se ve que no me da muchísimo gusto a mí cuando me enteré de esa reunión secreta que tuvieron me pareció muy bonito muy bonito no bueno conociéndote hasta seguro te pusiste a llorar me conmoví me conmoví eres así corazón de pollo sí yo sí lloro con cualquier cosa fíjate y eso no te quiero decir claro que me dio muchísimo gusto me lo puedo imaginar sobre todo viniendo de ellos de alguien que tenía tan preocupada con esa situación yo casi no te acuerdas que te he dicho que tengo insomnios pues desde que supe esto ya duermo bien ya duermo de corridito de corridito 15 minutos ya pero bueno pues a partir de esa nota que acabas de decir que es de impacto es de impacto yo les voy a prometer otra exclusiva que yo solamente puedo lograr porque yo sí tengo una relación de amistad con bueno aunque Anel se deja llevar por televisor así ay quién es más Juan Camanella aquí y le suelto la nota a este y luego últimamente no quiere soltar nada pero yo sí la voy a convencer y voy a proponer Lupis una entrevista que yo voy a hacer en el momento en el momento a Sarita y a Anel juntas y el tema Lupita que yo creo que es el que verdaderamente corresponde a todo lo que hemos estado especulando y la curiosidad que todos tenemos acerca de ellas que platiquen su verdadero pasado cada una de ellas ay pues qué bonito qué bonito imagínate a la Sarita narrándome cómo salía del pastel cuando José José estaba como con 80 copas metido ahí y viéndola salir de un pastel y que Anel que la descubren con su libretita de clientes y todo el rollo eso me lo sé por Anel porque Anel eso salió en la serie que nunca acabaste de ver pero bueno pero de Sarita no sabemos bueno pues ya veremos esto cómo funciona para el 2021 son las notas más sobresalientes exclusivas todas de este 28 de diciembre por supuesto les recordamos que es Día de los Inocentes en la Ciudad de México en toda la República Mexicana y bueno pues este nada que les hemos dado gran material a todos a todos los programas a todos los programas que las van a pelear así es así es pero bueno muchísimas gracias Claudia de Casa por estas exclusivas que has compartido con nosotros y gracias producción síganos en nuestras redes y este pues aquí estamos para el 31 nos vemos aquí seguro gracias Lupis gracias producción y gracias a todos ustedes que desde antemano saben que el lugar donde van a encontrar exclusivas bomba bomba y si no exclusivas la mejor forma de dar exclusivas no hay otro pinche lugar y eso sí se los firmo que es de historia en historia y sigue la sumada en todos los demás así es pero bueno pues hagan su lista de propósitos nos vemos aquí el jueves con nuestra lista de propósitos Claudia haz los tuyos yo voy a hacer los míos vamos a decirle a Luis que haga los suyos y presentamos nuestros propósitos que espero que no sean de broma y síganos en redes sociales suscríbanse al canal y esto tampoco es broma suscríbanse al canal pongan la campanita para que les recuerde y regálenos muchos likes por favor y aquí nos vemos sin duda el próximo jueves 31 de diciembre gracias chicos a todos chau 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 Gracias por ver el video.